Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan fuerza, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Soy una rumbera, y vengo a alegrarte Para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorillas Y como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Y como los gorillas Y como los gorillas Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas U, 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 u Solo caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Solo caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Gracias por ver el video